Antes de comenzar con el video te invito a suscribirte a mi canal Sport Bolivia y activa la campanita para no perderte los momentos históricos de nuestro fútbol boliviano. Miércoles 5 de abril del 2017, el clásico paseño número 204 de la historia de la liga se teñiría de celeste. La academia enfrentaría a The Strongets por la cuarta fecha del torneo de apertura de la liga boliviana, un partido reprogramado en aquel entonces dirigido por Peñazza José en filas celestes. Si bien ambos equipos llegaron con la intención de ganar este partido, al parecer el cuadro atigrado se quedó corto. Leonel Justiniano corrió por la banda derecha y mandó un centro. El guardameta Vaca intentaría desviar el balón pero quedó vencido ante el acto de la llegada de Ronnie Fernández, que de cabeza empujaría el balón al fondo de las redes y anotaría el primer gol a los 8 minutos del primer tiempo. Bolívar encontraría la fórmula del gol, tuvo varias chances por la banda derecha pero lo desaprovecharon. En muchas ocasiones el Conejo Arce, que había anotado un gol pero fue anulado por el juez de línea, tuvo tres chances para aumentar el marcador, que la primera fallaría en mano a mano contra Vaca, en la segunda ocurriría algo parecido con un defensor, sin embargo la tercera fue la vencida, cuando en otro choque con el golero atigrado no falló y convirtiría en 2 a 0 favorable para los celestes. Gestrong Goetz no pudo corregir sus errores en defensa y cayó en la desesperación. Ya en la segunda parte los celestes no bajaron los brazos y los atigrados no se levantaron, Bolívar se mantuvo firme y aumentó el marcador producto de dos errores del cuadro atigrado. En el tercer gol llegó cuando Alejandro Chumacerro no pudo bajar la pelota con la cabeza ante Prieto, y el uruguayo ganó un salto y con el balón en el aire sacó un zapatazo que venció al guardameta Vaca. Fue el 3 a 0 en los 58 minutos. Y ya con la tercera diana el conjunto atirado se quedó sin rumbo, Gabriel Valverde puso un mal pase y la pelota se fue a los pies del chileno Fernández, que sacó otro remate potente desde lejos y anotaría a renglón seguido el 4 a 0, aumentando el marcador para los celestes. En los segundos finales del partido el jugador Alejandro Chumacerro probaría un remate venciendo a Matías Diturro y lograría descontar en el partido 4 a 1 a los 92 minutos. Fue el final del partido y el clásico 204 fue de Bolívar. Con una superioridad de Bolívar en los 90 minutos y una gran actuación del chileno Ronnie Fernández para lucirse en este encuentro que se convertiría en la figura del partido. Hoy en día se rumorea ante un posible regreso a filas celestes, un jugador que se ganó el cariño de los hinchas por sus destacadas actuaciones y jugadas en los partidos. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Nuevamente no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de estos momentos históricos de nuestro fútbol boliviano. ¡Hasta la próxima!